¿Qué tal, amigas, amigos? Gracias por estar en Sin Embargo al Aire. Este es mi texto para este lunes 26 de diciembre. Espero que haya pasado usted muy bien las navidades. Para quien la celebre, pues, va mi abrazo. Y, pues, con siempre un agradecimiento muy particular por todo el apoyo que tienen ustedes con nosotros. Este es mi texto que se llama La Piedra y el Progreso y dice lo siguiente Es probable que muchos de nosotros nos encontremos algunas veces en la vida como el sísifo de la mitología griega. El todopoderoso Zeus condena al personaje a empujar por la pendiente de una montaña una piedra que al llegar a la cima se regresa y hay que volverla a empujar así por la eternidad. Y ahí va sísifo cargando su condena una piedra cuesta arriba que se vuelve a desbarrancar. Y sí a veces así se siente esta vida. Cualquiera puede preguntarse qué sentido tiene seguir si esto no tiene final si cada mañana la piedra está junto a la cama áspera e intacta y nuestro destino es recomenzar. El filósofo francés Albert Camus que escudriñó el mito de Sísifo afirmaba que hay apenas un instante en el que el condenado encuentra paz. Es cuando ha llevado la piedra a la cima y justo antes de que caiga al precipicio para obligarlo a recomenzar. Un instante en el que siente la libertad antes de que se le imponga nuevamente la condena. Se olvida con gran facilidad pero nuestros abuelos nuestros padres y nosotros mismos experimentamos cada seis años esa agonía de Sísifo cuando el país desbarrancaba. La desesperanza no estaba en tener que empujar que al final de cuentas de eso se trata la vida. La desesperanza era ver al país caer una y otra vez en el abismo y con él todas nuestras ilusiones. Se olvida pero hace tan poco tiempo tuvimos que empujar la piedra hacia arriba y luego verla caer en el abismo sin posibilidad de meter las manos como una maldición. Vale la pena recordarlo porque si se olvida no importan las condiciones lo volveremos a repetir. Muchos de nosotros recordamos los finales trágicos de sexenio con sabor amargo. No es grato verme vulnerable esperando el momento en el que me iban a despedir del trabajo entre 1995 1996 por una crisis económica que apenas comprendía. Un golpe duro noticia principal en los diarios y a la zozobra. Y antes ver a mamá atristear con 100 pesos en la bolsa que eran 50 al llegar a la esquina. O sentir que todo se va al carajo y no hay en casa somos fronterizos un puñado de dólares bajo el colchón para resistir. Esos momentos marcan una vida. Por fortuna se fue pero es necesario recordarlo para que nunca demos espacio a que se repita. Pero hay otros momentos trágicos que no son un golpe seco como la devaluación de la moneda o como la piedra cayendo al precipicio. Pero son golpes. Escojo un ejemplo porque funciona. Un ejemplo muy de nuestros días. Lo que ha pasado con el IFE-INE. No ha sido un golpazo y eso deben entenderlo quienes empezaron a marchar apenas en estas últimas semanas en un país que ha marchado por décadas en peores condiciones y por causas realmente graves. Durante años muchos de nosotros presionamos para que existieran autoridades electorales a prueba de fuego. Quizás usted y yo no seamos José Woldenberg pero reconozco en cada uno de nuestros actos y en nuestros reclamos un granito de arena para que se construyeran instituciones. no fue sólo el José Woldenberg en esa lucha pues y aunque a una élite intelectual le encanta decir que la democracia no se construyó en un día para ejemplificar su enorme esfuerzo por darnos patria también es cierto que lo que tenemos sea lo que sea no lo construyó esa élite o exclusivamente esa élite. En cada marcha en cada plantón en cada protesta en cada acto de conciencia y en cada texto o en cada foto ciudadanos tomamos parte de ese movimiento para arrebatarle a los gobiernos las instituciones porque las usaron para robar. Lo lo que hicimos entre todos fue empujar la piedra cuesta arriba cada uno a su manera. las jefas de familia sacando su credencial y votando las organizaciones sociales promoviendo el voto y proponiendo mejoras. Algunos actuando de buena fe fueron candidatos y otros los promovieron también de buena fe y así pequeños actos heroicos para buscar una normalidad democrática. Pero la piedra tuvo tropiezos en el camino y se atoró más de una vez. Y otras veces como cuando PRI y PAN se apropiaron de los consejeros del instituto la piedra dio brincos para atrás. Y bueno los fraudes electorales como el de 2006 cuando las élites pusieron a un presidente contra la voluntad de las mayorías y otros fraudes más pequeños en los estados que se ignoraron porque no se quiso aceptar en su momento que se iba de reversa de manera paulatina. Pero se iba de reversa. Le duela a quien le duela. Y ahí y así llegamos a nuestros días. Quienes tienen hoy al INE bajo su control intentaron negar por todos los medios la existencia de fraudes electorales porque aceptarlo significaba reconocer que la herramienta había fallado. No aceptaron tropiezos en nuestra naciente democracia y entonces por normalizarlos caminamos de reversa. Que el Baester Gordillo impusiera a Luis Carlos Ugalde o que Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto nos dejaran a Lorenzo Córdoba no era y es una anomalía un desperfecto un empujón a la piedra de regreso pero en vez de reconocerlo intentaron suavizarlo en vez de corregirlo propusieron ignorarlo y entonces el Instituto de las Elecciones y lo mismo ha pasado con el Tribunal Electoral se fue descomponiendo hasta que un grupo mayoritario de ciudadanos demandó un cambio. la piedra iba de reversa y lo negaron pero no fue por inocencia quienes defienden desde la cúpula al INE y aquí caben PRI y PAN las élites intelectuales y económicas los ex consejeros y consejeros en activo etcétera se beneficiaron con él con varios segmentos del Estado el Instituto como varios segmentos del Estado el Instituto les proporcionó espacios VIP todo pagado para hacer activismo del más rentable el que esconde los beneficios económicos que recibes y a su vez te hace ver ante los poco informados como héroes y hasta mártires de la democracia pero luego vino una mayoría que votó abrumadoramente por quien garantizara la reconstrucción de las instituciones dado que quienes las dirigen habían decidido deliberadamente cerrar los ojos dejar que la piedra se deslizara de reversa y acomodarse sobre una camita de salarios aguinaldos y prestaciones que cualquiera hubiera soñado vino esa mayoría que dijo quiero un cambio pero hay un puñado atrincherado que quiere hacernos pensar que lo que hace es heroico y no no es heroico se ven como padres de la democracia mexicana pero no lo son defienden un espacio que pensaron suyo para siempre y que habían ya presupuestado como parte de su ingreso a perpetuidad corre en paralelo al mito de Sísifo que empujamos una piedra que siempre caerá sin remedio otra idea que tampoco es nueva y que es menos dramática es la idea del progreso desde el cristianismo es posible entenderla mejor que la humanidad viene del pecado estoy simplificando pero que su destino puede ser el paraíso que si cumplimos ciertas condiciones progresamos a mejor que no necesariamente tenemos que despertar durante una eternidad con la piedra áspera e insolente junto a la cama esperando a ser empujada en vano lo que debió suceder con el IFE y el INE es que después de haber sido mancillados después de que los consejeros se volvieron posiciones del gobierno en turno del PRI y del PAN y después de cada fraude electoral se hubiera aceptado que la herramienta era perfectible para no llegar a un día como hoy debieron aceptar ante los ojos del país que Gordillo el PAN el PRI Peña Fox y Calderón le metieron mano al instituto de todas maneras no iban a poder ocultarlo de todas maneras era demasiado público debieron aceptar que hubo penetración de las peores fuerzas de este país y debieron iniciar la reconstrucción pero no fue así y en parte es porque le tocaba hacerlo a Lorenzo Córdoba pero eso pasaba por exhibir a Lorenzo Córdoba y en parte es porque tocaba entonces sí que Pepe Woldenberg brincara de su silla y alertara que el agua del caño manchaba al IFE y al INE pero eso pasaba por reconocer que eso que ve como su hijo se había corrompido pues a un hijo se le corrige con amor pero se le amonesta con afán de recuperarlo me parece que hubo también falta de honestidad y si le preguntan hoy a Woldenberg qué opina del fraude electoral del 2006 dirá cuál fraude argumenta y procura no salirse de ahí que con base en las leyes aprobadas por otros el legislativo eso que vimos millones de individuos no era fraude pero para entonces la institución electoral ya estaba contaminada por los mismos que tenían en su poder al legislativo ahí está uno de los apagones en su argumento prefirió no dar esa batalla por sanear al instituto porque por el otro lado el mismo equipo que él piloteaba desde lejos iba bien se veía bien y nadie decía nada y ese equipo entre ellos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama tenían gobernabilidad margen de maniobra y presupuestos para además organizar foros en donde varios de la élite pudieran ser los invitados especiales la idea del progreso plantea crecer progresar paulatinamente ir rumbo a mejor esa élite en cambio prefirió subir la piedra de Sísifo y ahí vamos los ciudadanos otra vez a levantar la carga que ellos dejaron caer por negarse a ver o por ver pero negarse a hacer algo a la élite académica e intelectual se le olvida pero nuestros abuelos nuestros padres y nosotros mismos experimentamos en cada elección la agonía de Sísifo de un país que se violenta y entonces se desbarranca la desesperanza no estaba en tener que empujar hacia otra elección que al final de cuentas de eso se trata la vida democrática la desesperanza era ver al país caer una y otra vez en el abismo por culpa de elecciones que esa élite certificaba como válidas se olvida por conveniencia pero si salen un rato de la nube y preguntan cuántos guardan fotos de las colas pagadas por el PRI en edomex apenas en 2017 seguro encontrarán a varios fotos no de hace 50 años porque entonces ni siquiera existían los celulares ni instituciones fotos de esta última década hasta hace poco tiempo los ciudadanos seguimos empujando una piedra hacia arriba para luego vernos caer al abismo de la mano de un peña nieto un Felipe Calderón vale la pena recordarlo porque si se olvida no importan las condiciones lo volveremos a repetir mejor sería que la élite aceptara que defiende los salarios los aguinaldos la vida VIP todo pagado y no un deseo de conservar la democracia eso no les importó y sobra la evidencia cuando se denunció fraude y prefirieron sacar desplegados para validarlo entonces ¿qué es lo que defienden? lamento decir que es una vulgaridad los beneficios metálicos que deja acomodarse a los deseos del poder no era dejar la piedra no era que cayera era corregir y avanzar pero quisieron conservar los privilegios y para conservarlos había que ignorar lo que estaba pasando ahora se ven obligados a sostener que la institución es impecable y que por eso no se toca pero no no es impecable y sí sí se toca esa misma élite fue testigo de que en efecto se toca muchas muchas gracias no es impecable no es impecable Gracias.